Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la puta emisora de radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír? Haced memoria y recordad la primera vez que oísteis una canción que hizo que el vello de la nuca se os pusiera de punta con la que quisisteis bailar, fotear o salir y machacar a alguien. ¡Eso es lo que quiero! Soy Ricky Finestra, dueño del sello American Century Tengo más pasta que medio Beverly Puedo estar 48 horas despierto alimentado con whisky y rayas Tengo mujer e hijos que no veo hace semanas El oído de oro, la lengua de plata y las pelotas de bronce El problema es mi nariz y todo lo que ella absorbe New York City, año 73 Me escriben Terence Winter, Mick Jagger y Martin Scorsese Las drogas forman parte de cada proceso creativo y el punk y el dance afloran como nuevos estilos Época dorada del rock and roll, los seppelin, los doll Son las fiestas de cooler descubriendo el hip hop Zack Jankovic es mi brazo derecho Un judío hijo de puta disfrazado con piel de cordero Popularizó el apretón de manos a cien pavos Ahora cinco mil y un gramo de coca por cada trato La discográfica está en quiebra Los seppelin nos dan por culo y necesitamos una nueva estrella Porque nuestras ventas que han empicado Y quiero vender la empresa a Poligrán Un sello de unos alemanes que se pueden ir a la mierda He convocado a mi grupo para que busquen algo Vine es la chica de los recados y me dice que lo ha encontrado Un grupo llamado Nasty Beats formada por colgados Que me reciben con la puta hipodérmica en el brazo Me voy a tomar por culo a buscar por otro lado Estoy rodeado de incompetentes que no saben de lo que hablo Me drogo hasta perder el control Acabo viendo a los dolls en un tuburio Nos cayó el techo, hubo muertos No sé por qué Dios no me llevó Al final decido seguir con la empresa Que le jodan a Poligrán Haré reducción de plantilla y de músicos que no saben una mierda Espero que algunos se acaben suicidando Consigo mis objetivos con mentiras Así tapo mis fallos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!